En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa La dictadura de Daniel Ortega acusó a Roberto Emilio Larios Meléndez, eterno vocero de la Corte Suprema de Justicia por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional figura jurídica que también es conocida como traición a la patria El vocero del Poder Judicial de Nicaragua fue llevado a los juzgados de Managua a las 5 de la tarde de este martes y fue puesto en manos de la sancionada jueza Nalia Nadeza Úbeda Obando quien ha condenado a otros secuestrados políticos bajo la figura de este mismo delito El sacerdote Enrique Martínez Gamboa, de 64 años, fue acusado por el supuesto delito de conspiración en concurso con el de propagación de noticias falsas, indica el expediente judicial disponible en el sistema Nicaragua El caso estará a cargo de la jueza Karen Chavarría Morales, juzgado noveno distrito penal de audiencia de Managua En la acusación, el estado de Nicaragua figura como víctima y el caso será representado por la fiscal Heidi Estela Ramírez La magistrada Iliana Pérez, presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, volvió a caer en desgracia después que el régimen le quitara la circunscripción de los departamentos de Rivas y Granada detalló Yader Morazán a 100% Noticias Yader Morazán, quien es exfuncionario del Poder Judicial en el exilio, explicó que la magistrada Iliana Pérez fue separada del cargo el pasado fin de semana La Cancillería de Costa Rica aseguró que Nicaragua sí invadió aguas costarricenses y que las embarcaciones nicaragüenses ingresaron violentando la soberanía establecida por medio del Tratado Cañas-Jerez que permite la navegación para fines de seguridad, por lo que entregaron una nota de protesta a la República de Nicaragua El 17 de octubre de 2022 se llevó a cabo una reunión de las altas autoridades en seguridad entre delegaciones de Costa Rica y Nicaragua con el propósito de fortalecer y mejorar la coordinación en aras de garantizar la seguridad en la zona fronteriza la lucha contra el crimen organizado y las acciones de búsqueda y rescate en alta mar detalló la Cancillería costarricense Y en el ámbito internacional, el Parlamento Europeo otorgó este martes el Premio Zaharov de Libertad de Conciencia 2022 al valiente pueblo de Ucrania representado por su presidente, líderes electos y la sociedad civil anunció la titular del ente Roberta Metzola El premio, el máximo galardón que otorga la Unión Europea en Derechos Humanos reconoce la valentía y resistencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky así como el papel de los servicios estatales de emergencia de Ucrania Para Café con Voz, Guillermo Flores Gracias Guillermo por tu resumen Hoy es 19 de octubre y por eso es que el lazo de usted de aquí a la derecha de su pantalla no, a la izquierda de su pantalla a mi derecha, ¿no? así es esto de los espejos lo confunde a uno es importante siempre que el 19 de octubre tengamos presente que la responsabilidad de las mujeres y de los hombres de cuidar a sus parejas sobre el cáncer de mama es determinante la detección temprana de algo que no esté bien en los senos de la mujer puede significar la vida o la muerte y es por eso que les recomendamos a las mujeres que están solteras que siempre estén explorando ¿verdad? sus senos para ver si no encuentran nada que parezca extraño las que ya están casadas y tienen hijos o no tienen hijos igual pueden explorarse y decirle a su pareja que también les ayude a explorar si encuentran algo extraño en sus mamas para que de esta manera tengamos siempre la conciencia de estar más cerca de lo saludable en ese sentido voy a leerles unas estadísticas me parece que es importante que las tengan presente para que no nos convirtamos nunca en una más en una cifra más la organización mundial de salud estima que cada año en las américas alrededor de medio millón de mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama escuche bien el dato que sigue casi 100 mil mueren a causa de esta enfermedad en américa latina y el caribe el mayor porcentaje de fallecimientos ocurre en mujeres menores de 65 años 56% en comparación con los estados unidos y canadá que tienen el 37% en méxico por ejemplo el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años a más entre más edad tiene la mujer más peligroso es pero eso no significa que las mujeres jóvenes no tienen que estar pendientes y explorar su cuerpo para que se ayuden ellas mismas a no tener como decimos sobresaltos ni sorpresas es una rutina todos los días en el baño mientras se está bañando usted puede tocarse sentir si hay algo extraño no tenga duda vaya al médico a checarse para que no haya sorpresas ni haya tragedias si se detectan a tiempo nódulos pelotitas en los senos entonces es más probable que encuentre usted respuesta y evite de cualquier manera que esto avance en sus senos en su cuerpo y en su vida conozco a varias personas que han tenido este problema y que dichosamente lo han podido superar conozco también a un par que no pudieron entonces es importante y comienzo mis comentarios en contexto con esta fecha el 19 de octubre día internacional de la lucha contra el cáncer de mama para que nosotros tengamos conciencia de lo importante que es revisarse vos que sos varón y me estás viendo con tu pareja hay que hacer ese ejercicio además que es satisfactorio estar con la pareja revisando chequeando como anda el mapa genético como dice Oscar Asa excelente entonces además de que es sano es satisfactorio usted que tiene su pareja vos que tienes tu pareja es importante que demos paso en esa en esa dirección bien hoy el criminal ruso Vladimir Putin declaró ley marcial en las cuatro regiones de Ucrania que se ha atosigado porque a él le dio la gana en Donetsk Herzog Lugansk y Zaporilla hay una ley marcial que significa estado prácticamente de emergencia por medio de los cuales él que es un invasor y que se ha tomado por la fuerza estos espacios en Ucrania es el el supremo que decide quien entra y quien sale de las casas a que hora se paga la luz quien puede andar en la calle o no eso es una ley marcial dice que saca civiles de Herzog porque obviamente Ucrania está ahora en una ofensiva por recuperar los territorios que las Naciones Unidas dicen no son de Rusia porque el maléfico zar y sangriento criminal Putin realiza unos referéndums que nadie en el mundo más que Nicaragua la dictadura perdón a mí se me olvida esto y perdónenme denme un cocorrón cada vez que me escuchen decir cuando se trata de la dictadura es la dictadura más que la dictadura de Ortega y Murillo Siria Bielorrusia Corea del Norte y la misma Rusia reconocen esos referéndums el resto del mundo o sea estuvo en 35 países entre ellos China entre ellos India entre ellos Cuba y 143 lo aprobaron es decir Putin sabe que la situación se le complica porque Ucrania está en la línea de recuperar lo que le pertenece Donetsk Gersón Lugansk y Saporilla veamos como lo informa Euronews Rusia Rusia ha comenzado a sacar civiles de Gersón ante el avance de las tropas ucranianas se cree que Kiev se ha lanzado a la ofensiva para recuperar esta ciudad del sureste de Ucrania Moscú asegura que ha estado evacuando a la gente de la región limítrofe con la península de Crimea que todavía controla sin embargo Ucrania habla de deportaciones forzosas y el ejército ruso admite que la situación es tensa este funcionario cuenta que se están realizando esfuerzos organizados para reubicar a los residentes en la otra orilla del río Dnipro ya está disponible un ferry para llevar a la gente desde el puerto de Gersón hasta Oleski y Olaprostan donde se ha abierto un punto de alojamiento temporal los rescatadores distribuirán la dirección del viaje que se elegirá en función del deseo de la propia persona habrá una oportunidad de alojarse en nuevos territorios así como de viajar a la Federación Rusa Gersón fue una de las primeras grandes ciudades en caer ante los invasores rusos en febrero tras varios reveses de las fuerzas rusas el presidente Vladimir Putin ha declarado la ley marcial en las cuatro regiones que se había anexionado antes de incorporarse a la Federación Rusa la República Popular de Donetsk la República Popular de Lugansk y las regiones de Gersón y Saporilla vivían de facto bajo la ley marcial así que ahora solo hay que formalizarlo según la legislación rusa por eso he firmado un decreto que introduce la ley marcial en esas cuatro entidades de la Federación Rusa lo enviaré inmediatamente al Consejo para su aprobación mientras algunas partes de Ucrania como la recientemente liberada Kupiansk comienzan a recuperarse de la ocupación rusa otras siguen bajo un ataque casi constante se ha informado de que la capital Kiev y otras ciudades han sido alcanzadas por ataques aéreos en la mañana del miércoles es decir el presidente Volodymyr Zelensky está en la línea de recuperar territorio que el matarife Putin pretende por la fuerza por la bulla y porque a él se le antoja quedarse con ellos vamos a ver qué pasa ayer nos dio una explicación el profesor Hugo Hacha que creo que es importante que la volvamos a ver por los escenarios que se pueden presentar en las próximas semanas ahí en los teatros de operaciones en Ucrania que se defiende de esta infame invasión ordenada por el padrino de Ortega Vladimir Putin alguien mencionaba y es importante creo que si vale la pena indicarlo indicarlo el cáncer de mamas no es solamente un asunto de mujeres a los hombres también nos da en menor medida si pero nos da y por tanto ojo como se dice ojo viar a los hombres también nos da así que la exploración mutua uno personalmente verdad estarse tocando si tenemos pareja pues también con la pareja que toque a ver yo no me siento nada vos sentís algo extraño nada más que es hasta satisfactorio como les digo así que hombres y mujeres a cuidarse del cáncer de mamas por conspiración y noticias falsas la dictadura de Ortega y Murillo acusó al sacerdote Enrique Martín de Gamboa de 64 años se inventaron cualquier cosa porque al final los procesos espurios lo arman como se les ocurre es decir el que te acusa es la fecalía que es al servicio de la dictadura quien te detiene es la guardia sandinista que está al servicio de la dictadura te llevan ante un leguleyo que viste de toga y que hace el papel de juez que le sirve a la dictadura te ponen como defensor a un leguleyo que trabaja para la defensoría pública que le sirve a la dictadura en que parte está el debido proceso en todo esto cuando todas todas las armas están apuntándote cuando te salvas en esa situación el padre enrique martínez gamboa su único delito es gritar libertad y gritar lo que se merecían escuchar los criminales del carmen y se han merecido escuchar desde siempre su delito es decir verdades porque a la dictadura a la patibularia y al carcamal no le gustan las verdades no le gustan las verdades y cuando aparece gente diciéndole verdades entonces lo hacen pagar entre comillas por ese por ese delito la acusación en contra del sacerdote martínez gamboa se presentó el 14 de octubre pasado es decir solamente una hora después de que fue sacado por la fuerza en su casa de habitación de su cuarto allá en carretera sur en donde los coprófagos uniformados entraron como delincuentes como lo que son verdad patearon rompieron puertas rompieron candados rompieron todo lo que se les ocurrió y se lo llevaron al chipote padece de varias enfermedades y ojalá y que esto no tenga más repercusiones en su salud porque es un hombre que padece de diversos de diversas enfermedades pero eso es lo que ha ocurrido ya oficialmente acusado por conspiración y noticias falsas increíble y por conspiración pero por traición a la patria ha sido llevado también que terrible debe ser para alguien como Roberto Larios que era vocero de la de la corte suprema de Ortega y de Murillo caminar o sea sacaron doña Dickel y amigos a todo el personal que trabajaba con él sacaron a gente que saben ellos que podría estar en disposición de capturar una imagen y hacerla circular a través de los medios a todo el que parecía sospechoso lo sacaron para que no se dieran cuenta de que llegaba a su primera a su audiencia ¿cómo es que le llaman a esta audiencia? Audiencia de garantías constitucionales a eso llegó Roberto Larios que ahora caminó por esos pasillos en los que antes se paseaba enseñoreado porque era de los mimados de Albaluz Ramos antes de que todo esto se transformara porque ahora hay una paranoia por todos lados y todo el mundo está ojo al Cristo por donde vienen los tiros entonces Roberto Larios caminó por esos pasillos ahora del del complejo judicial de Managua como sindicado imagínense ustedes como da vueltas en la vida y no me alegra de ninguna manera lo que le pasa porque si es el dictador y la dictadora los que hacen justicia por el amor de Dios Roberto hasta donde yo sé ha sido un férreo defensor del sandinismo trabajó en barricada después de que salió de barricada comenzó a trabajar en la corte suprema de justicia en 1996 se fue colando ahí con con su astucia entre comillas con los que iban tomando poder a tal punto de convertirse en el vocero de ese poder del estado y ningunear a los periodistas y perseguir a los periodistas y censurar a los periodistas amenazar a los periodistas entonces cuando uno lo ve en esa posición y es Ortega y Murillo el que lo están porque si Roberto cometió un delito de verdad estos delitos son inventados porque la conspiración y el traición a la patria son delitos inventados por la dictadura dice doña que no está de acuerdo conmigo tiene derecho a no tener de acuerdo tiene derecho a no tener de acuerdo si por eso pero entonces son ellos los que van a hacer justicia entonces son ellos los que van a hacer justicia entonces Ortega y Murillo son los justos entonces también si es bajo esa perspectiva mi querida esposa y amigos que nos ven entonces también secuestrados el resto el resto porque si vamos a justificar esta porque me cae mal porque es sapo entonces si justificamos todo el chino y no también es lo mismo es lo mismo y no me caen bien el chino y no no me cae bien a mi Roberto tampoco no me cae ni mal ni bien pero su actitud era realmente vergonzosa pues vomitiva incluso pero que sean Ortega y Murillo los que se encarguen de impartir justicia porque a ellos se les ocurre que debe ser bajo sus leyes y bajo su doctrina judicial ahí yo difiero independientemente me dice que él trabajaba para la dictadura si estamos de acuerdo ha cometido delito Roberto Roberto Larios ha cometido delito que delito ha cometido a ver a ver a donde está eso en que parte de la ley dice que eso doña doña en que parte de la ley dice que eso es un delito entonces entonces todos los que están trabajando para el estado todos están cometiendo delito ojo ojo con los marcos ojo con los marcos porque si nos llevamos a todos en la balastra entonces nos convertimos en lo que tanto odiamos agarramos un machete y cortamos cabeza por parejo y ahí nos convertimos en lo que tanto odiamos tiene derecho a pensar así y algunos de ustedes también pueden pensar lo mismo eso se trata ¿no? pero me dicen no estoy de acuerdo tiene todo el derecho no estar de acuerdo pero de nuevo si es la doctrina de Ortega la doctrina judicial de Ortega la que va a prevalecer y como me cae mal entonces está bien preso y si como me cae mal el chileno también está bien preso entonces yo nos convertimos en esos que dicen voy al otro ejemplo vean ustedes para que ustedes para que vean que yo tengo tengo argumentos para decir por qué no Bukele me cae mal no me cae mal pero no me gusta cómo está actuando porque el hecho de tener al pueblo en su mayoría que lo respalda no lo habilita para transgredir la ley ni para atacar a los defensores de derechos humanos ni para atacar a los periodistas si es Bukele entonces el que lo hace como tiene la mayoría del pueblo Salvador ese me cae bien como lo hace y está haciendo lo mismo que Ortega perseguir a periodistas y defensores de derechos humanos es lo mismo entonces como me cae bien el que lo hace que lo haga porque está bien que está bien hecho no 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 la ley debe ser pareja y no es un asunto de gustos que me cae es que me agrada es que el otro no me agrada no en el caso de Roberto Larios por eso por eso yo si lo conocía a Roberto Larios si lo conocí y de nuevo se convirtió en una voy a decirlo y me perdonan por la expresión pero se convirtió en una cucaracha de esas oficinas del poder judicial aplastando el derecho de todos los periodistas independientes pero eso no significa que yo voy a estar de acuerdo con que se lo lleven y que lo metan al bote como se dice popularmente porque Ortega y Murillo así lo ordenaron no y de nuevo usted me dice es que trabajó para ellos todos los que están en el estado están cometiendo delitos todos los que están trabajando en el estado cometen delitos entonces ustedes se imaginan procesar a más de 160 mil personas que trabajan en el estado por eso por eso por eso podemos pasar discutiendo la tarde entera sobre este tema pero yo no estoy de acuerdo nunca con que me digan que porque me cae mal entonces está bien que le pase voy al otro ejemplo voy al otro ejemplo voy al otro ejemplo para que vean para que aquí también tenemos visiones encontradas hay gente no voy a dar nombres porque no se trata de eso dentro de los secuestrados políticos que a mí no me agradan y que deberían de haber respondido por situaciones anómalas sí pero no por lo que no por lo que los tienen ahorita secuestrados de nuevo hay gente y que estuvo al servicio de la dictadura incluso pero nunca voy a decir que está bien preso o que está bien secuestrado por el contrario voy a seguir alzando la voz para que recupere su libertad porque pensar distinto querer un país diferente alzar la voz a favor de la democracia en contra de los desmanes en contra de los atropellos de una dictadura criminal como la de los monstrencos del Carmen eso no es un delito eso no es un delito ¿qué me dice? ¿cuál es la pregunta? ya vamos a ver qué dice ¿qué puede o debe hacer un trabajador del estado honesto en desacuerdo? desde su posición puede ayudar a la lucha como lo hacen gente que está en contacto por ejemplo desde la asamblea porcina desde la contraloría desde el poder judicial desde cualquier desde la misma guardia sandinista desde la fecalía desde ese punto ayudar a lo que se tienen entre manos porque eso se conoce y advertir a la gente o desnudar más a esta dictadura cada vez más se puede sí con cuidado con astucia con inteligencia se puede claro que sí pero bueno otra que dice el diario de la prensa que está ahora secuestrada es iliana pérez magistrada de la corte suprema de justicia presidenta de la sala constitucional de la corte suprema de danilo ortega de justicia no es de danilo ortega y rosario murillo cayó en desgracia porque esta era una de las mimadas tenía un poder increíble y resulta según el diario de la prensa que la han trasladado al chipote antes de eso llevaron a sus asistentes a sus asesores y ahora dice la prensa está ella también enchurutada aquí cambio la cosa porque esta persona que tiene en pantalla sí tiene un poder de decisión ella sí decide con otros sentencias decide interpretación de la ley decide qué es legal y qué es no como decía el finado argüello pues sí decide sobre lo que es tuyo y lo que es mío quién es culpable y quién es inocente aquí estamos hablando de otra cosa ella ha cometido delitos ella ha sido cómplice en la rubricación de normativas leyes decretos y demás avalándolos desde su posición de magistrada de la corte suprema de danilo ortega y de rosario murillo ya hablamos de otra cosa ya hablamos de otra cosa esos son niveles y los niveles han subido a ese punto ha subido ese punto pero más adelante vamos a preguntarle a jajer morazán sobre este tema que es que está ocupando la tensión porque es una sacudida fuerte la que está pegando ortega y murió en una paranoia persiguiendo a cualquiera que le parece que puede ser una un garganta profunda un un facilitador de información importante para que el mundo sepa cómo están actuando vamos a dar espacio a nuestros patrocinadores y comenzamos con Josh Roots Color Bar Josh Roots Color Bar está esperando que usted marque el teléfono 281-888-5184 para que para que haga su cita y que le hagan el retoque y refrescamiento en el color de su cabello que usted se merece y que se vea eternamente joven nítido o nítida espectacular marque el teléfono y después diríjese allá a la 6809 Chime Rock cuando salga de Josh Roots Color Bar usted va a decir esta es la imagen que yo quería este es el personaje o la personaje que yo quería ver frente al espejo porque este retoque este refrescamiento me ha quedado realmente bárbaro espectacular Josh Roots Color Bar por favor que no se le olvide ese nombre y diríjese a ese salón hoy el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se reunió en Ginebra para revisar el cuarto informe periódico sobre Nicaragua y el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se discutieron 29 temas como la situación de los opositores que han sido secuestrados la restricción a la libertad de expresión y movilización la censura a la prensa y las irregularidades en la farsa electoral del año pasado además de la falta de independencia en el poder judicial para variar en esta reunión de hoy en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas no se presentó la dictadura de Ortega y de Murillo la presidenta del Comité de Derechos Humanos tiene un nombre extraño me disculpan por favor si no puedo pronunciarlo hábilmente porque obviamente usted se va a dar cuenta se llama Potini Pazarciz Potini Pazarciz la presidenta del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas lamentó la ausencia de un representante de la dictadura y aseguró que la cosa en Nicaragua va de mal en peor quisiera decirles que este comité lamenta que Nicaragua haya optado por no entablar el diálogo constructivo con el comité ya que algunas de las inquietudes presentadas por ustedes colegas hubieran podido responder durante ese diálogo resulta claro tras las inquietudes presentadas por los miembros del comité a la luz de la información recibida y que obra en poder nuestro que sobre todo desde el 2018 cuando empezó la crisis socioeconómica y más recientemente durante las elecciones de domingo de 2021 la situación de los derechos humanos se ha ido deteriorando y de manera realmente muy grave agregó que se escucharon altos y claros 29 temas relacionados con la violación de derechos humanos en Nicaragua cada expositor hablaba de la libertad de expresión de la libertad de organización el tema de la defensa de la defensa de la libertad religiosa el tema de los derechos humanos de las mujeres 29 temas Paz Arcís dice que se escucharon altos y claros los atropellos que comete una dictadura que no quiere entablar diálogo con nadie también hemos escuchado inquietudes acerca de la represión de las libertades los derechos hostigamiento restricciones respecto de la libertad de opinión y de palabra inclusive de periodistas medios de comunicación defensores de los derechos humanos entre otras cosas quitándole sus pasaportes y forzando a muchos otros a irse al exilio hemos recibido también informes como algunos de ustedes lo han dicho de ciertas prácticas como la detención arbitraria la detención arbitraria prolongada también en otros casos la falta de independencia del cuerpo judicial y de manera general falta de voluntad de este estado parte de entablar contacto diálogo con cualquier institución internacional sea dentro del país o fuera del país a la vez la presidenta del comité de derechos humanos de naciones unidas dijo que les preocupa muchísimo aquella ley de amnistía que ortega aprobó y se confunde de fecha porque habla del 2021 y fue en el 2019 la ley de amnistía que ortega aprobó para auto perdonarse el Murillo y la manada de criminales y de matones que mandaron a las calles a acabar con la gente que estaba protestando le preocupa esta ley de amnistía porque no solamente es una manera de tratar de de auto perdonarse y auto decirse que no ha pasado nada y que los muertos muertos están y que no no hay nada de que ponerse alterado sino porque la retroactividad de esa de ese mamotreto está siendo visto con desdén escuchen ustedes además deseo recalcar esto la ley de amnistía de junio del 2021 mis colegas lo señalaron que concede inmunidad a los agentes estatales por las acciones que tomaron de abril del 2018 hasta la fecha en que se aprobó la ley genera preocupaciones bastante serias incluidas preocupaciones relativas a la retroactividad esta y otras cuestiones se abordaron durante este diálogo este esta presentación esta presentación de información que se preparó como indiqué sobre la base del informe del propio estado parte no recibimos ningún tipo de información adicional del estado parte es lo que decía la presidenta del comité tengo que hacer ejercicio con estos nombres porque de pronto la lengua se le traba uno la presidenta del comité de derechos humanos de naciones unidas potini pazarsis con doble z pazar pero es p a z a r una t en medio z y es pazarsis imagínense ustedes eso fue lo que dijo en relación a la ausencia del estado y cada uno de los temas que ha mencionado que es lo que cabe de acuerdo al procedimiento la dictadura tiene a partir de hoy bueno mañana iba a haber una reunión una segunda reunión pero como la dictadura no le interesa llegar a estos eventos y después se hace la víctima diciendo que los informes son cegados que los informes que escuchan ahí los representantes del comité son cegados porque no se escucha la contraparte no les dan la oportunidad de defenderse y ahí pero no llegan no llegan cara a cara a defender con la hipocresía y con el cinismo con el que les caracteriza o que les caracteriza no llegan ¿por qué? porque no hay forma de sostener cada una de las tropelías y las barbarias que han cometido a partir de hoy tienen 48 horas ¿verdad? para enviar sus opiniones sobre los temas expuestos ¿qué van a decir? van a mandar un documento seguramente van a decir en resumen en una frase todo eso es mentira ¿no se acuerdan cuando le preguntaron al enano mentiroso al elfo mentiroso moncada en un ascensor en Nueva York por los secuestrados políticos en Nicaragua por la persecución religiosa que no sean mentirosos que le diría a la gente que no sean mentirosos entonces en una frase le van a decir al comité eso es mentira eso es tres palabras eso es mentira ya está en tres palabras responden de manera descarada con una desfachatez mayúscula olímpica monumental y se acabó el y se acabó el el conversatorio ahí me quedo llegaron si ahí a hablar con con los representantes del comité de derechos humanos en Naciones Unidas diversos organismos de la sociedad civil Alex Aguirre de la unidad juvenil y estudiantil y Wendy Flores del comité de derechos humanos o del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más hablan de lo que plantearon desde su perspectiva allá en Ginebra la sociedad civil nicaragüense se encuentra en Ginebra Suiza para presentar 10 informes de violaciones de derechos humanos en el marco de la cuarta revisión al estado de Nicaragua de su cumplimiento del pacto internacional de derechos civiles y políticos una vez más el estado de Nicaragua falla en sus obligaciones internacionales no compareció el día de hoy ante el comité de derechos humanos no respondió a la lista de cuestiones que realizó el grupo de expertos que son parte de este comité y por lo tanto no ha cumplido con la responsabilidad que tenía al momento de firmar el tratado sometido al examen entonces Nicaragua está incumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y está fallando al pueblo de Nicaragua siempre y esto con el cariño y el respeto que les tengo a Wendy y a cualquiera de los representantes de la sociedad civil cuando hablen a los medios de comunicación o estén en una conferencia de prensa o envíen estos mensajes no digan Nicaragua le está faltando a su compromiso con los tratados de derechos humanos digan la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mira que pleito que hay con Guillermo Flores ¿eh? pleito en las notas ay Dios mío se le olvida Guillermo Flores ahí me pone en las notas la policía nacional cual policía nacional le digo hermanito lindo la guardia sandinista la policía sandinista si quiere pues el ejército de Nicaragua cual es el ejército de Nicaragua el ejército sandinista el ejército de Ortega y de Murillo si no si no comenzamos a tomar las cosas en serio y eso es parte de desconocer la autoridad de hacerles ver que siempre van a ser espurios y que siempre van a ser usurpadores e ilegítimos decirle policía nacional ya le reconociste un tantito por eso hay otros colegas periodistas yo aquí ustedes me ven todos los días y les agradezco esa esa deferencia que tienen conmigo de verme y escucharme y acompañarme en el programa ustedes me ven a mí hey un momento cual policía nacional cual ejército de Nicaragua cual fiscalía de la de la república cual asamblea nacional si todos son el otro día lo decía a propósito del colectivo de derechos humanos el otro día Gonzalo Carrón preguntaba que funcionario todavía le queda al pueblo de Nicaragua sirviéndole de verdad al pueblo de Nicaragua y no a la dictadura entonces yo siempre recomiendo cuando hablen en estos foros no digan que Nicaragua le está fallando al 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 concierto de naciones o a la comunidad internacional la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo la guardia sandinista la policía sandinista el ejército sandinista es una manera de hacerles ver que están en el espacio que escogieron de ilegitimidad de usurpación del poder por la fuerza me han escuchado a mí decir la asamblea nacional la asamblea porcina una piedra de cerdos es la que hay ahí yo creo que y con cariño no es un regaño es una recomendación lo que pasa es que después me me altero pensando en lo que han hecho los criminales de esas instituciones pero con cariño es una recomendación para que nos uniformemos en el desconocimiento de la patibularia del abusador de niñas y de mujeres Ortega y de toda esa pandilla de criminales que los acompañan usurpando el poder antes de seguir verdad con lo que dijeron también Olga Valle de urnas abiertas y Alexandra Salazar de la unidad de la unidad juvenil en el mensaje quiero recordarles que el doctor Alfonso Oviedo Reyes Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau tienen las puertas abiertas para que ustedes se acerquen a ellos y que su problema legal migratorio sea resuelto a su favor porque encuentran soluciones donde los demás no encuentran 40 años y más de experiencia el doctor Oviedo Reyes y ocupa todas las herramientas que le da la ley para pelear por usted ante la corte de migración ante la corte estatal ante la corte federal ante la corte superman de justicia y donde sea si no se lo resuelve el doctor Oviedo Reyes y su equipo nadie se lo podrá resolver 305-613-6409 es el teléfono o escriba a Oviedo Reyes a Oviedo 13 perdón a Oviedo13 arroba gmail punto com así que ahí tiene a su mano el trabajo del doctor Alfonso Oviedo Reyes Olga Valle de urnas abiertas y Alexandra Salazar se pronunciaron de esta manera al concluir la reunión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra a pesar de la ausencia y el aislamiento del Estado de Nicaragua el grupo de expertos del Comité hizo preguntas respecto a las 29 cuestiones que les interesaba conocer en ese sentido hizo referencia a la serie de irregularidades documentada en las elecciones generales y municipales así como la falta de independencia judicial los malos tratos y torturas que están siendo víctimas las personas presas políticas entre otros temas como la situación de violencia contra las mujeres y la situación de vulneración de derechos humanos a los pueblos indígenas y afrodescendientes El Comité destacó y reconoció la labor de la Organización de la Sociedad Civil para la documentación y denuncia de la situación de Nicaragua agradeció y sobre todo reconoció la importancia de ello para poder resolver sobre los temas sometidos a estas cuestiones Es lo que decían Olga Valle y Alexandra Salazar sobre esta reunión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra fíjense ustedes que se ha publicado diversos datos estadísticos sobre la economía en Nicaragua el Banco Central de la Dictadura siempre vean como es el Banco Central de la Dictadura Ortega Murillo publicó un informe sobre la evolución de la inversión extranjera directa aquí hay un dato que de cara al discurso de me vale que Estados Unidos haga lo que le venga en gana con nosotros vean ustedes como esta piedra le puede reventar los dientes podridos a ser cínica porque ella es de las que más despotrica Ortega en ese sentido Ortega le ha dado una sopa de 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 discurso en tartufo bárbaro de esos discursos que el que los escucha está condenadamente aburrido entre ellos yo porque tengo que verlo por el seguimiento como periodista y a qué me refiero dice que en relación a la inversión extranjera directa Estados Unidos es el país a pesar de todo lo que ocurre es el país que más invierte en Nicaragua ahora todavía hoy vean ustedes los datos mientras voy diciéndoselo yo por acá vean ustedes la gráfica del banco central de la dictadura es decir son datos que ellos ponen como los reales no acá está decir escuchen bien a los enutrios vean este pastelito que está ahí Estados Unidos en ese pastel de enero a junio del 2022 de este año ha invertido 289 millones de dólares es decir el 35.6% del total de los flujos netos recibidos después de esto señores enutrios sapos ignorantes y manipulados después de Estados Unidos es Canadá otra contra la que despotrican cada vez que pueden cuánto ha invertido Canadá 129.7 millones de dólares le sigue Panamá con 123.8 millones de dólares en cuarto lugar se ubica México con 116.1 millones de dólares y España con 57.4 millones de dólares y después pueden ver ahí después a Costa Rica y otros que suman verdad 9 coma Costa Rica tiene el 2.8% con 22.7 millones de dólares y otros verdad otros países que suman entre todos 73.7 millones y que equivalen al 9.1% ¿por qué menciono esto? porque son arrechos los enutrios de decir bueno que importa y que se vayan los gringos y que me importa de aquí comemos gallo pinto aquí nos defendemos lo hicimos antes y por qué no lo vamos a hacer ahora combinado con esto amigos hace una semana apareció este grafiquito distribuido en sus redes sociales por la embajada de los Estados Unidos en Managua sobre el tema de las exportaciones Doña Díker por favor pónganme el grafiquito de las exportaciones para que la gente vea para que ustedes vean el peso que sigue teniendo esto que dicen que me importa que hagan lo que quieran vean cómo están las exportaciones entre enero y julio del 2022 las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos sumaron 3.200 millones de dólares las importaciones 1.500 millones para Europa o sea para el imperio entre comillas 3.200 millones de dólares para Europa para los colonizadores europeos para los neocolonialistas europeos las exportaciones suman entre enero y julio 400 millones de dólares y las importaciones 180 ajá aquí viene un dato que me encanta vean a China por donde anda o sea la panacea para salvar a la dictadura dice este dato que fue proporcionado por la embajada de los Estados Unidos dice que las exportaciones a China entre enero y julio del 2020 sumaron 30 millones de dólares mientras que las importaciones significaron 450 millones de dólares es decir el gigante chino que supuestamente es el que va a salvar a la dictadura señoras y señores no es ni siquiera ni siquiera es el 1% si no me equivoco de que ese es el dato 3200 de Estados Unidos versus 30 millones de China ni siquiera el 1% de las exportaciones que Nicaragua hace porque si fuera el 10% serían 300 millones más o menos 320 millones pero son el 0,097% o sea Xi Jinping tiene que abrir más la gasa para que la dictadura sienta que que si le puede resolver el asunto si Estados Unidos en algún momento y eso es lo que no ven eso es lo que no ven los imbéciles que apoyan a esta dictadura no ven que si en algún momento Estados Unidos de verdad cierra la llave y le dice a sus empresarios ni un peso más para Nicaragua en la inversión extranjera directa que sumó 289 millones de dólares con Estados Unidos si le sumamos la de Canadá que son 129 millones vamos a ver entre Canadá y Estados Unidos sumaron 418 7 millones de dólares entre los dos en el primer en el primer semestre de este año el 51.6% entre Estados Unidos y Canadá por eso son exportación no esto es inversión extranjera directa a eso me refiero con la con el caso de la inversión extranjera directa si nos ponemos a las exportaciones entre la Unión Europea pónganme el dato de añadir de nuevo la pantallita para que vean ustedes porque son dos dos aspectos que siempre que siempre están atacando dos actores del mundo que están atacando a Estados Unidos por ser el imperio del mal y a Canadá porque es una colonia o un perrito faldero o un seguidor de lo que dice Estados Unidos entre Estados Unidos y la Unión Europea suman 3.600 millones de dólares en un semestre de exportaciones solamente usted que es un seguidor fanático con el cerebro afectado de tanto que le bombardean el cerebro diciéndole que qué importa lo que hagan los gringos qué importa que se vaya a Estados Unidos solo póngase a pensar de pronto que esa llave se cierre y que esos 3.600 millones de Estados Unidos y también se cierre la de la Unión Europea los 3.200 más los 400 3.600 millones de esos dos compradores de nuestros productos se cierren imagínense para dónde iría Nicaragua claro a ver aquí hay dos grandes ingresos bueno aquí hay tres grandes ingresos el de las exportaciones ahí ustedes están viendo en un semestre en un semestre la extorsión que hacen a los empresarios que los están sangrando por todos lados le están sacando impuestos por todos lados la inversión extranjera directa ya les estoy diciendo 418 millones entre Canadá y Estados Unidos y no dejemos de fuera por favor este cuarto elemento las remesas que este año con seguridad absoluta van a alcanzar 2.100 2.100 2.200 millones de dólares en el año entonces a estos mentecatos que defienden a la dictadura y que dicen y que dicen que se vayan a donde quieran estos gringos hijos de su madre quiero verte a vos y a tu familia quiero verte a vos y a tu familia en el escenario en el cual Estados Unidos de pronto el señor Mr. Joe Mr. Biden diga le de una lamida al heladito diga ¿sabe qué? cierre todo eso cierre la llave y vamos a ver si es cierto que van a poder porque si usted cree que con 450 millones de importación de China y 30 millones de dólares de exportación va a sobrevivir en Nicaragua quiero decirle que está bastante equivocado y que tiene que ser consistentemente bruto para creer eso y Nicaragua está en todo sentido gastando más que recibiendo plata está pagándole 450 millones por lo que entra de China versus los 30 millones que le paga China por productos a Nicaragua entonces los datos están ahí pero me encontraré me encontraré con ahí entre los que están viéndonos en YouTube y en el Facebook quienes hay en la cuadratura en el círculo y digan pero no nos rendimos no nos vendemos ni nos damos por vencidos hay Frente Sandinista para hoy para mañana y para siempre bueno si saben de economía son brutos bastante brutos bueno una gran parte de ellos hay otros que son tienen buenos datos y te entablan una conversación pero cuando entran a la conversación y le comenzas a demostrar que están equivocados entonces comienza el discurso de golpista tranquero agente del imperio agente de la CIA agente del sofá agente de la mesa y pla 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 los datos están ahí y son duros son fuertes haga usted la comparación haga usted ese estudio y diga hombre qué va a pasar en Nicaragua si de pronto estos datos que están aquí desaparecen quiten del pastel el 35.6% de los 289 millones de Estados Unidos en inversión directa extranjera quiten los 129.7 millones que cabelen el 16% de Canadá solo ahí solo ahí quedémonos en estas dos gráficas en estas dos gráficas les hemos demostrado lo que significa Estados Unidos para Nicaragua para el país para Nicaragua ahí sí para el país porque es al país que se afectaría por culpa de los mostrencos de la patibularia de la rufiana política y del carcamal Ortega y Burio por este par de sátrapas criminales asesinos estaría el país perdiendo todo lo que les acabo de mencionar porque está aprobado que me sa y le estoy dando le estoy dando datos del banco central de la dictadura en relación a la inversión extranjera directa no me lo inventé yo no me lo inventé yo son datos de la dictadura a través de su banco central entonces yo creo que hay que hay que poner hay que poner cerebro lo que queda ahí hay que poner cerebro bien ahí se los dejo ahí se los dejo cierro con está asustado está asustado está asustado por los datos en un par de gráficas te fuiste estítenes y yo dijiste punto Nicorraque está out cuántos son 30 millones la china popular la ruta de la seda la ruta de la ay Dios mío ay Dios mío analicen hombre los que los que los que todavía creen que hay manera de salvar a Nicaragua sin este mercado y sin Canadá por ejemplo sin o sin la Unión Europea sin la inversión directa de este país y de los europeos y de la y de los canadienses no hay forma no hay forma dice doña Dick que me está poniendo el ejemplo que ella gana 30 pesos ajá y gasta 450 que familia funciona así yo me divorcio vamos a estar prestándole al vecino al amigo no se puede y será que eh gracias mira doña Dick aquí nos está mandando gracias a a nuestros amigos de expediente público es usted lo que nos está mandando estoy estoy en caliente me encanta que nos estén apoyando siempre con los datos pónganme por favor ese gráfico que le acababa de porque si fuera Rusia el que nos va a salvar nos va a salvar Rusia también Rusia nos va a salvar o sea si China que es el 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 país más dícenlo 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 los sesudos sabios de la economía mundial que China es ahora el país más fuerte económicamente del mundo pero invierte nada más 30 millones de dólares en Nicaragua en exportaciones ¿eh? y le compramos a ellos más de 400 millones nosotros en importaciones vamos a ver el dato comercio de Centroamérica con Rusia ven ustedes lo que tenemos en pantalla son las exportaciones y las importaciones las exportaciones son las que están en naranja y las importaciones son las que están en rojo en el 2021 por ejemplo en el caso de Nicaragua que es el que nos tenemos toda Centroamérica en el caso de Rusia Nicaragua vean exportaciones en el 2021 13,03 millones de dólares en el 2021 en el primer trimestre del 2022 2,45 millones 2,400 millones y en el caso de las importaciones que es el que está en rojo en el 2021 se importaron 131,02 millones y en el primer trimestre del 2022 12,300,000 entonces el resto de países lo tienen ustedes pero nos interesa Nicaragua gracias a la gente de expediente público que nos manda este dato que también nos hace pensar no está China ah pero está Rusia Dios mío de qué estamos hablando de qué estamos hablando cómo será eso para que vean datos que no son tapazos datos duros de la dictadura de la embajada de Estados Unidos y nuestros amigos de expediente público que son de los medios más serios que hay y más responsables al momento de brindar información hagan su cuenta si usted quiere seguir creyendo que Xi Jinping y Vladimir Putin son quienes nos van a salvar creo que está bastante equivocado como país digo yo Irán ahí dejemos lo mejor antes de ir a la pausa estas imágenes que les voy a poner en pantalla son por demás dolorosas porque se trata de hermanos venezolanos que en la búsqueda de la frontera entre Estados Unidos y México se han quedado más allá de ese espacio se han quedado en Nicaragua vean ustedes que hacen los venezolanos para sobrevivir algunos no todos porque tampoco hay que ser absolutistas vean algunos como están pasándolo así allá en Nicaragua en casitas de campaña esto es en el en el en el o en alguna o en alguna cotran verdad en alguna en alguna terminal de transporte así están esperando vean ustedes pidiendo en las calles de nuestro país pidiendo en las calles apóyanos con lo que salga de tu corazón impresionante estas imágenes amigos somos venezolanos apóyanos no no hay manera de no sentirse conmovido con algo tan difícil como lo que les está tocando vivir a los venezolanos que están siendo deportados de Estados Unidos algunos otros están entrampados en Guatemala otros están sin dinero y sin recursos en Nicaragua otros vienen por la selva del Darién en Panamá en una situación de crisis humanitaria de dimensiones monumentales impresionantes que increíble no increíble lo que de lo que somos testigos bien que Dios los cubre que Dios les ayude y si usted puede también en Nicaragua darles me dicen que este es el mayoreo me dicen en la imagen por acá puede ser una de las que una de las imágenes que hemos visto puede ser que terrible pobre oígame cuidado dentro de poco los nicaragüenses que estamos huyendo y ustedes en los programas anteriores hemos visto como está esa hemorragia de con nacionales buscando papeles buscando pasaportes buscando algún documento para abandonar nuestro país eso es increíble cuidado dentro de poco nos encontramos con que no hay más entrada para acá para también para nicaragüenses y que van a ser deportados a México ojalá y que no sea pronto pero creo que esa situación se podría vislumbrar pronto por la desesperación por la cantidad de nicaragüenses que vienen para acá también y déjeme decirle una cosa también valga la redundancia hay venezolanos que lo vendieron todo como lo vimos ayer en el reportaje de la voz de América que se deshicieron de todo en su país y que buscaron un mejor presente y futuro en Estados Unidos pero también hay gente que viene de mala gana incluso maduristas chavistas como vienen también los esnutrios criminales de Ortega y de Murillo aquí vienen a victimizarse soy perseguido político yo también me puse contra el régimen y mire aquí estoy me anda persiguiendo la policía porque dije que ya no quería más Daniel Ortega y Rosario Murillo algunos logran engañar a los agentes de inmigración lamentablemente esa cifra se convierte en un nicaragüense más que hemos dejado entrar y a lo mejor el que está detrás de él es otro que sí efectivamente es alguien perseguido y a ese le dicen no usted va de regreso eso sí que es verdaderamente lamentable bien vamos a la pausa comercial y volvemos con Yader Morazán que ya está listo para platicar con nosotros sobre esa sacudida que se está dando ahí en el poder judicial de la dictadura Roberto Lari Liana Pérez Roberto Larios quien sigue en esa paranoia de los mostrencos del Carmen que pretenden encontrar quienes son los que están filtrando información que los desnuda que los deja abiertamente desprotegidos frente a un pueblo que cada vez se entera más de los criminales que son y de la manera en la que manipula las leyes a su gusto y antojo antes de ir a la pausa doña Deikel cuénteme esta es la segunda vez que lo digo en el programa cuánto cuánto me gusta llevamos dígame cuánto me gusta llevamos dice doña Deikel que a esta hora hemos alcanzado 1117 de aquí hasta el final voy a preguntar ustedes tienen los me gusta en sus manos si quieren que celebremos los 1500 lo hacemos si no nos quedamos pendientes una vez más y lo alcanzamos en el diferido recuerde que su sonrisa es importante muy importante y entonces tiene que tratarla para que se la muestre que lo conoce a usted a su familiar a su vecino a su amigo plena y orgullosamente para que se la muestre a ellos plena y orgullosamente tiene que tratarse en Sweetwater Dental Clinic ahí está el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo endodoncias limpiezas dentales limpiezas orales extracción de piezas con o sin porcelana apiñamiento de dientes separación de dientes todo con una calidad extraordinaria yo he estado viendo ahí cuando tratan a doña Deikel cuando tratan a Andrés Fabián de primera categoría 105 00 Web Flagler esa es la dirección 305 223 7766 no se pierda de la oportunidad de que lo atiendan y que su sonrisa sea plena y orgullosa siempre tratándosela en Sweetwater Dental Clinic pausa comercial y ya regresamos los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos no hay más tiempo liberación para todos los presos políticos cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más libertad ya hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café más y más